Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Despertar así por las mañanas, tus ojitos rondando en mi cama y sin querer me vuelvo a enamorar Me has dejado en el corazón una semilla llenita de amor, que voy a cuidarla hasta que muera el sol Y así por siempre enamorarnos Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero los dos aburrucaídos, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser Amor eterno Tú eres la luz que ilumina mis días, mi luz para un faro que me guía, que me repaso por la oscuridad Tu sonrisa es la que me da vida, son tus lágrimas mi agua lendita, que me llenan de felicidad Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Y es que yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Y es que yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer